Si no, no, espera, ponte ya. Ah, y algo me pusiste, ah, algo me voy a poner en la cara. Ah, ponte ya. No, no, no te veis nada. No, pues ponte más allá. Ahí se te ve la cara recién. Te estás grabando. No, 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 ¿me estás grabando? Sí. No, grabí. Ah, no. Ah, no. ¿Por qué no? Yo pensé que me iban a sacar una foto. ¿Por qué se me iba a grabar? ¿Pues va a quedar ahí arriba? Ah, pues. Aprovecha. Ah, ay, 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 ay.